La historia no empezó, eh. Tienes segundos para prepararte, pero tú. Bueno, gracias, Jenny. No, boludo, ¿cómo es? ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Acá con ella, Bella, mi nieta. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Chao, chao! ¡Feliz cumpleaños! Este es mi... ¿Lo puedo parar? ¡A serio les da atención! ¡Si eso no es nena! Ahora, Geraldina, papá y mamá siempre te desean lo mejor. ¡Correcto! Espero que disfrutes de la fiesta. ¡Para, guacho! ¡Para, guacho! ¡Para! 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 Dale, dale. ¿Qué hay que decir? ¡Feliz cumple! ¡Odio los limpiavidrios! ¡Una porquería! ¡Hola, Sherry! ¡Hola, Sherry! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Está todo re lindo! ¡Gracias, tío! ¡No, esto es terrible! ¡Ay, qué miedo lo va a grabar! ¡Ay, qué miedo lo va a grabar! ¡No! ¡No, ni ahí! ¡Tu mensaje fue grabado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estos nenes tomadores! ¡Feliz cumple! ¡Te quieres conmigo! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Por eso yo solo quiero la placa y el mar! ¡Hola, Sherry! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Gracias por invitarme! ¡Eso! ¡Que la pase genial! ¡Se ha tomado todo el vino! ¡Está como para animar al cotorro! ¡Te quiero! ¡Hola! ¡Te quiero mucho! ¡Mentirosa! ¿Por qué decís eso? ¡Mucho! ¡17, 16, 15, bueno! ¡Bueno! ¡Nos amamos! ¡Qué linda es! ¡Muy linda! ¡Feliz cumple, Sherry! ¡Te esperemos! ¡Basta de mentir! ¡Mua! ¡Besitos! ¡Atención! ¡Soy fea! ¡Que camino a los malevos! ¡Que se suene! ¡Que me muevo! ¡Como un ángel de compadros! ¡Muy linda! ¡Como Sherry! ¡Como Sherry! ¡Como Sherry! ¡Que me ponen! ¡Feliz cumple! ¿Vas a decir algo? ¿Qué pasa? ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Hola Sherry! ¿Qué? ¿Estamos hablando para ti? ¡Sí, sí! ¡Yo también te digo! Estoy con ganas de entrarle! Es linda y descerebrada. ¿Cómo te va? No sé cómo funciona esto, pero... Bueno, hola, Gerardina, felicidades, te queremos mucho. Dejen de romperles las pelotas a la gente. Hace lo que quiere el pibe. Tenés que decir algo, tenés que decir algo. Yo soy macho macho man. Hola, Gerardina. Muy feliz cumpleaños para estar con Isabela. No quisiera parecerme a ella. Te digo, le decís mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Gerardina. A mí me encantó. ¡Feliz cumpleaños! Meli ¡Lalalala! Yo soy muy bebé, ¿no? Sí, pero... Dios mío. Cuatro, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ar Claro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños,uenos! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, ya está, señores Mi mamá te quiere decir algo muy original Y, Jerry, ¿para cuándo? Pobreza cero en la Argentina Chao Fuman porro Hola, Jerry, feliz cumpleaños Que vemos mucho, espero que la pases bien Y bueno, nada, que disfrutes este día Y nada, que... Te amamos, gracias Gracias, gracias Chao, chao Pará, 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 te voy a seguir, por lo tanto Tu voz va a ser re linda Es una locura esto Qué linda, mi cuchurru, pliña Mamarracha Ahí faltan tres segundos Espectacular Estamos muy felices de estar acá Que nos hayan invitado Y bueno, de compartir este momento tan importante Para vos y para toda la familia ¡Están depurriendo a todos! Es un espejo, boludo Lo sospechó desde un principio No, pero, pero... ¿En qué estamos acá? ¿Cómo se llamaba a la cumpleaños? Esta la mierda, bárbaro Es único, es único, es hoy Está muy genial Está muy rica La gente es mala La gente es mala Requiero mucho, Sherry Que me hagas el 15 El espejo es una cámara La baranda vino Y que aproveches cada segundo Porque si vas a... No, 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 pará, pará Hola, Sherry Feliz cumple Que seas muy feliz Y que se cumplan todos tus sueños Y que la pases súper linda Esta fiesta es... Sí, 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 sí Esto lo van a pasar Esto lo van a pasar Qué importa eso, chau Y hay olor a demás hay fiolos Es un horror Déjense de joder Bueno... Va a estar relito Chau Nos vemos juntos Queremos banda, chau El deseo de todo Y bueno, y tus fotos están re lindas Eso, seguro que también Estás re Dios Estás divin, divin Sherry, 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 Sherry Feliz cumpleaños, que pasen un linda noche, te queremos mucho, estamos contentos de estar con todas las familias en tu cumpleaños Más que esto, no se puede pedir No, todavía no empezó, eh Tienes segundos para prepararte, pelotudo Bueno, gracias, Sherry, para... No, boludo, ¿cómo es eso? Pará Feliz cumple Catalina e Isa ¡Bravo, Sherry! Feliz cumple Cuando dices serás feliz cumple No, no, me veo Está genial Acá con Isabela, mi nieta Pará, pará, pará Pará, pará, ahí, ahí Porque te lo mereces Nada, de disfrutar ¡Va la otra! Feliz cumpleaños, chao, chao Feliz cumpleaños Gracias por venir a mis fiestas ¡Buen noche, tete!